Buenos días, Rosemary Tapia, desde Panamá para el mundo, para provincias, para las regiones más lejanas en Panamá, incluso para la comarca, que a veces les llega en el celular o la vaca, también a todos aquellos personas que se han conectado desde el exterior. Panamá les da un fuerte abrazo y un especial reconocimiento a estos jóvenes universitarios interesados en la lectura, en comentar sus lecturas. Cristi, adelante. Buenos días, Panamá y los demás visitantes que nos están observando, y tenemos el placer de hacer esta videoconferencia con la escritora Rosemary Tapia, la cual estamos muy agradecidos, y pasaremos a hacerle preguntas sobre su última novela, que se titula ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Yo les voy a dar una pequeña reseña de cómo surge esta novela. Esta novela es parte de una trilogía, pero tiene autonomía. Esa autonomía significa que ustedes la pueden leer solas, la pueden leer de primero o en tercer lugar, porque viene el poder desenmascada, se presume culpable y qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron. Ya yo tenía, se presume culpable, presenté otra novela, y un día, porque yo tuve una amiga que fue víctima del sistema judicial. ¿Qué hace un inocente cuando se le presume culpable? Defenderse desde una cárcel, todo se limita, y es una gran injusticia. El escritor debe meterse en el personaje. Y entonces yo quería terminar la trilogía, y me hago la pregunta, después de todos estos abusos de autoridad, después de toda esta maraña creada para culpar a una persona, ¿qué puede hacer esa persona? Y digo, si yo fuera el personaje y yo me hiciera la pregunta, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Digo, excelente título, y pongo primero que nada el título, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Y ahí, ustedes ya leyeron la novela, estoy abierta para todas las preguntas, adelante. Primero que todo, bueno, buenos días. Y mi pregunta, pues, ya la contesto porque era referente a quién se inspiró para escribir la novela, ¿no? Bueno, ya lo explicó, así que, pues, bueno. ¿Y si está basada en hechos reales? Ya parte está explicada, pero no sé, ¿qué nos puede decir? Yo te voy a decir algo. Hechos reales, solo el incidente de mi amiga, que fue que la presumieron culpable. Todo lo demás es ficción, creado en base a una investigación. Entonces, tú investigas todo el escenario político, y en base a esa investigación, tú creas una historia. Incluso la historia de Roxana no es la historia de mi amiga. La única es que la presumieron culpable. Todo lo demás es la creación. Pero, ¿qué pasa cuando lo que yo puse en la novela pasa después de que la novela está publicada? Todo el mundo me pide ver mi bola de cristal. ¿Cómo tú pudiste saber esto antes de que pasara? ¿Qué pasó aquí? Hay datos históricos en la novela que han pasado. Pero todo el entramado es en base a la ficción. Pero cuando la ficción se une a la realidad, la situación que se crea es de estupor. ¿Cómo es esto? Y todo el mundo que ha sido detenido injustamente, piensa primero que nada en la venganza. Y usaron la novela y saben cómo es el proceso esto. Adelante. La próxima pregunta. Buenos días. Mi nombre es David Stigward y voy a hacer con mis preguntas. Bueno, una de ellas, usted también la respondió, que sí, todo estaba basado en misos reales. La otra es, ¿qué representa para usted esta obra literaria? Mi verdadera pasión creativa es la novela política. Todo el mundo me ve a mí como la novela social, Roberto por el buen camino, Los Ángeles del olvido, Niña Bella, ese tipo de temática social. Sin embargo, cuando yo estoy haciendo una novela política, las ideas fluyen. Puedo crear universos paralelos muy parecidos al que sucedió, al que está sucediendo o al que puede venir. Y en cierta forma, lo hago con la intención de crear conciencia, para que a la hora de ejercer el sufragio, lo hagan por los mejores. Muchas veces nos quejamos del gobierno, vamos a la manifestación, bailamos al son del tamborito. Pero, ¿quién votó por esos gobernantes, esos diputados, esos representantes? ¿Quién votó por ellos? ¿No creen que este es el momento de hacer una reflexión? Buscar el plan de gobierno, buscar esto, buscar qué hizo esa persona. Porque puede hablar muy bonito, pero ¿qué hizo? Nos toca esa responsabilidad que asumieron. Como una exhortación a la reflexión. Excelente pregunta también. Muy buenos días, mi nombre es Sharon Guerrero. Y mi primera pregunta para usted es, de los personajes del libro, ¿cuál es su favorito y por qué? Mi personaje favorito es Ramiro Moreno. Ramiro Moreno, en El Poder de Seenmascara, arriesga su vida por el vicepresidente que después se convierte en presidente. Lo traiciona. Sin embargo, le da varias oportunidades para redimirse. No lo hace. Y cuando tiene todas las armas para vengarse, escoge la justicia. Porque pudo vengarse, tenía el poder en sus manos. Pero escoge la justicia. Bien importante para mí, ese es el personaje memorable. Yo siempre en las novelas hago, dije, personajes inolvidables. Tengo que hacer el de esta novela, pero he estado muy ocupada en la creación de la novela del otro año, que ya está lista. Esto es revisado. Para mí el personaje inolvidable es Ramiro Moreno. Mi siguiente pregunta es, ¿cuál es el mensaje que quiere dar con la obra y qué relación le puede dar con lo que está pasando actualmente en el país? El mensaje, la conciencia a la hora de escoger los gobernantes. Y el otro mensaje, para este momento, no se dejen manejar por consignas. Que traidores a la patria, que esto. Léanse el contrato. Ustedes son personas con un pensamiento crítico ya formado. La decisión que ustedes tomen es la correcta, aunque se equivoquen. Porque no la tomaron en base a la arenga, a los dirigentes incendiarios, ni a los que defienden, ni nada. Va a ser a su conciencia. Ese es el momento de decir, yo no voy a escuchar a nadie. Yo tengo la capacidad de leer, analizar y tomar una decisión. Excelente las dos preguntas. Adelante. ¿Cómo fueron sus comienzos en la escritura? Esa es una pregunta de escritora que quiere saber cómo le va a ir. Me parece muy bien. Tiene que ser fuerte. Cuando tú comienzas en la literatura, todo el mundo te aplaude, que bueno. Pero donde tienes éxito, te tiran flechas envenenadas. Porque la gente no soporta al que da un paso y sale de la lista, de la fila de la mediocridad. Cuando una persona tiene lectores, atienden los lectores, detrás de eso hay un trabajo. Ha atrapado al lector, investiga, hace buenos libros. Ahí es donde tienes que estar preparado para no desistir, para seguir adelante a pesar de la crítica destructiva. Porque hay una crítica constructiva en la cual tú aprendes. Pero hay una destructiva que lo único que busca es desmotivar. Contra eso tienes que estar preparado. Y cuando vayan a escribir, prepárate de manera... Yo leí más de 90 libros de creación literaria. Tanto es así que yo tengo un curso en internet de escribir una novela desde cero. Porque todo ese conocimiento lo fui configurando en videos, en varios videos, en módulos. Porque hay escritores muy buenos, pero no atrapan al lector. Cuando comencé la conferencia, el conversatorio, uno de los chicos dice que no le gustaba mucho la lectura. Sin embargo, esta lectura sí le gustó. Cuando a ti el lector te atrapa, detrás de eso hay mucho trabajo. Si tú quieres que te leen, tienes que estudiar. Tienes que ver la estrategia para atrapar al lector. Pero no es fácil. Pero eso no significa que no puedas hacerlo. Y hay algo todavía que no te he contado. Si eres mujer, la lucha es más alto. Porque todavía hay muchos machistas. A mí hubo un lector que me dijo que las mujeres para la cocina... Yo dije, pero si yo no sé cocinar y me gusta. Mire que yo voy a vender tanto que yo voy a tener un chef y va a ser hombre. Le dije así, fue para hacerle una broma, para confrontarlo con su machismo. Y ustedes saben cuántas de ustedes no han estudiado ingeniería. Y dicen, mujer ingeniera, todavía hay esos resabios del machismo. Pero si uno está preparado para enfrentarlo, a uno le va bien como me ha ido a mí. Buenos días, mi nombre es Vladimir y voy a hacerle una pregunta. ¿Cómo ha sido su carrera como escritora? Ha sido muy gratificante. Y eso se lo debo a mis lectores. Yo tengo 27 novelas publicadas en 23 años. A pesar de que tengo una salud muy frágil, yo cumplo con todos mis lectores. A mí me escriben y yo contesto. Y cada novela que yo publico, hay lectores que se encuentran cuando publicamos la próxima novela. Ellos se sienten parte de mi obra y lo son. ¿Por qué un escritor sin lectores no es escritor? Y eso es lo que tienen que saber los que van a incursionar en la literatura. Después de tu creación literaria, lo más importante es el lector. Ese es un binomio. Y he tenido muchas alegrías, he tenido ataques, pero yo soy de un espíritu combativo. Todos los que me atacan saben que si es constructivo, yo lo agradezco y estudio, porque vivo estudiando. Si es destructivo, contesto de manera contundente y con argumentos. Y la mayoría no tienen la retórica suficiente para enfrentarse a mí. Quedan derrotados. Porque yo por más de cuatro años, a través del internet, estudié filosofía. Cuando vienen con esa actitud descalificadora, yo los hago papillas. Y quedan exhibidos frente a la audiencia que trataron de descalificar. Hay cosas muy agradables, ya hay otras que no lo son tanto, pero tienes que aprender a saltar obstáculos. Y al final han tenido que convencerse que yo no solo soy una escritora, yo soy promotora de la lectura. Porque yo tengo un programa sociocultural que he creado 393 círculos de lectura. Ya hay una en virtual en Facebook, que se pueden agregar. Círculo de lectura virtual, siembra de lectores con 4.800 lectores. Ahí ustedes pueden comentar sus lecturas. También hacemos recomendaciones de libro. Ha sido para mí más positiva, porque lo negativo ha sido poco y lo he podido solventar. Gracias, excelente pregunta. Adelante, atrévanse. Ustedes saben que yo contesto con mucho cariño y con mucho respeto. Para mí todas las preguntas son válidas. Buenos días, profesor. Disculpe la demora. A mí me gustaría saber cómo usted desarrolla la trama de sus obras literarias. Porque ya por usted es muy bien sabido de que, por ejemplo, esta es una trilogía. De lo que estamos leyendo vienen, pues, otras novelas para completar, aunque cada una es autónoma. Pero sí me gustaría saber cómo usted desarrolla, cómo usted dice, voy a hacer, me gustaría hacer esta trilogía y cada novela va a llevar esto, esto y, pues, se va a desarrollar de esta manera. Porque no es fácil hacerlo. Muchas veces, pues, yo he trabajado en la escuela de tratar de hacer obras o tratar de escribir un poco y no se hace fácil. Fácil es decirlo, más no lo es hacer. Y me gustaría saber cómo usted la desarrolla o ya lo tiene en la mente o solo deja que fluya la imaginación de usted o algo. Excelente pregunta y es pregunta de escritor. Hay dos tipos de escritores, escritores de brújula y escritores de mapa. El escritor de mapa hace un esquema, hace una estructura. Los personajes, yo siempre hago oficia de personajes. Hago los episodios. Vamos a ponerte Roberto, que es la más conocida. Asalto un casquero. Tuti mata Susana. Ta, ta, ta. Pongo los eventos. Entonces, voy haciendo un esquema de la novela. Eso no significa que si en el momento se atraviesa una idea, yo la cambio. Yo tengo un esquema con un mapa, la estructura, las bases de la novela. Y en Roberto me pasó. Yo no tenía en Roberto que Tuti moría. Y de repente yo escribo, mataron a Tuti. Digo, ¿pero qué es esto? Suspendí la novela. No puede ser, no puede ser, no puede morir. Tuti no avanzaba la novela. Y entonces me di cuenta por qué. La muerte de Tuti llevaba un mensaje. El crimen no paga. Yo preferiría que el personaje muriera. Y muchos chicos que se van a meter en las pandillas sepan que se juegan la vida. Ese era el mensaje y tenía que ser con la muerte de Tuti. Pero Tuti, cuando está muriendo, es una muerte redentora. Porque él le dice, Luis Carlos, no abandones a los muchachos. Salva a los muchachos. Y Tuti vive para siempre en la fundación Roberto por el buen camino. Yo mezclé el escritor de mapa y el escritor de bruta. Hay personas que se sientan y lo que les sabe. Pero eso no es bueno. Tú tienes que tener una estructura. Aquí hay algunos estudiantes de ingeniería. Saben, o arquitectura, que si vas a hacer una casa sin estructura, el techo se te viene a la cabeza. Y por eso que en el segundo capítulo se paró y no hay forma de revivir ese muerto. Entonces yo les recomiendo. En el curso, mi primer módulo es estructura. Cómo se planifica, cómo se hace el esquema, cómo se forman los personajes. Porque los personajes tienen que ser creíbles. Tienen que tener todas las características. Por lo menos una de las críticas que me hicieron a mí. Que el personaje de Tuti no usaba bien la sintaxis. Yo les pregunto, ¿hay algún delincuente que hable bien con la sintaxis? Yo tenía que recrearlo a través de lo que él decía. Y esa fue la crítica absurda que me hicieron. Entonces yo no puedo poner a un delincuente, a un maleante, a un sicario, a hablar como el rector de la universidad. No puedo. Sería un error. Todos esos aspectos tú los aprendes estudiando creación literaria. Porque cuando ya tú tienes el concepto claro, es fácil desarrollar la novela. Los demás escritores te dirán que es muy difícil. ¿Sabes por qué te dicen que es muy difícil? Porque no tienen competencia. Pero yo sé que hay lectores para todo. Y por eso yo vivo creando lectores. El lector no es lector de un solo libro. De muchos libros. Ya hay para todo. Y por eso le doy la bienvenida a los nuevos escritores. Excelente pregunta. Bien. Me gustaría avanzar con mi siguiente pregunta. Y mi siguiente pregunta sale un poco de lo que normalmente en conferencias se le hace hacia un escritor. A mí me gustaría saber cómo usted maneja el bloqueo que una persona tiene al momento de escribir. Porque muchas veces, así como usted lo dijo, si nosotros tratamos de construir una casa sin estructura, se va a caer. Y muchas veces al nosotros querer hacer un trabajo que tenga que salir de nosotros, algo nuevo, algo bastante brillante, nos llegue ese bloqueo de sé qué quiero hacer, pero no sé cómo hacerlo. Y me gustaría saber cómo usted interpreta ese bloqueo que usted hace. No sé si, si practica pues yoga o algo por el estilo para relajar su mente y que pueda seguir fluyendo gracias a su estructura que ya usted tiene hecha para sus obras. Detrás de esa estructura hay una investigación. Te voy a poner el caso de mujeres en fuga. Tres mujeres con adicciones no tóxicas. Una al casino, la otra a la compra compulsiva y la otra adicción afectiva. Bueno, ¿sabes cuántos ensayos me leí yo? Treinta y seis ensayos. Cuando tú estás bien documentado, no hay bloqueo. No hay bloqueo porque estás bien documentado. Voy a usar una metáfora, es como el pozo. Todo lo que tú estudias es echarle agua al pozo. A la hora de crear puedes sacar esa agua al pozo. Pero si no estudiaste, no leíste nada y dices, ay, ¿cómo se comporta una mujer que tiene un ataque de ira? Yo me leí un ensayo de Berboguich de 580 páginas. Agresión. De esa manera tú tienes todos los conocimientos. Donde sí uso la meditación es para el título. Para que el título me llegue de manera adecuada. Yo entro en meditación con toda la trama de la novela, porque a veces me llega desde el principio. A veces termino la novela y no me llega el título. Ahí yo pido el título. Con los personajes también. Yo hago el retrato físico. Un joven trigueño, alto, de 22 años. Hago ese. Me lo imagino. Y en meditación, como si conversara con él, le pregunto, ¿cómo te llamas? Y el nombre que me llega a mi mente, así se llama el personaje. Le pregunto la fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque a la hora de caracterizar, yo en mi juventud era fanática de la astrología. Para tener el signo zodiacal, sé cuáles son los atributos del signo y un personaje no se va a parecer a otro. Ustedes no se dan cuenta que ustedes han leído novelas que todos los personajes se parecen, parecen quíntuples. Y todos se parecen al autor. Pero yo sé que un sagitario se comporta de una manera, un escorpio de otro, un halle. Eso me ayuda a mí. ¿Querían que es método esotérico? Me importa muy poco. Pero esa es la forma como yo creo. Pero yo ahora estoy haciendo una investigación que es científica. Y mi gran reto es poner ese conocimiento en palabras sencillas. Porque el que escribe sencillo tiene lectores. El que escribe complicado, comentarista. Ay, no, qué pereza, yo no entendí nada. Ay, yo regresaba de un lado para otro. Son una serie de circunstancias. Yo quiero tocar madera. Nunca yo he tenido un bloqueo. Porque antes de hacer la novela, por lo menos dedico tres meses lectura constante sobre el tema. Y yo soy lector experta. Dicen lectora rápida. Lectura rápida. No es lectura rápida, es lector experto que te enseñan a leer por bloque. Mi profesor era cubano. Llegó a Chitre. Yo te puedo leer sin apurarme, porque eso no es que te apuras. Hasta 90 páginas por hora. Yo agarro una novela de esas que ustedes tienen y en horas y 20 minutos me la leo. A veces más rápido. Cuando es un tema científico, si voy más despacio. Todas esas son herramientas que uno tiene que lo ayuden en todo el proceso de creación literaria. Excelente pregunta. Las dos. Excelente. Buenos días. Mi primera pregunta es, ¿cuánto tiempo le tomo escribir este libro? Ese libro me tomó entre ocho y nueve meses. Pero yo escribo todos los días. Excepto el sábado. Antes hasta el sábado. Ahora el sábado también lo tomo libre. De lunes a viernes yo escribo todos los días. Y en época de pandemia no podía uno salir, tenía uno más tiempo libre y escribía por más, hasta por tres horas. Casi siempre yo escribo por dos horas. Incluso con alarma, porque en una novela, La raíz de la hoguera, que yo estaba escribiendo a la una, yo pensé que había pasado hora y media, eran las siete de la noche. Yo a ese periodo lo llamo el rato, porque escribí sobre Italia del medievo. Yo había estudiado y había leído novelas medievales para tener el diálogo, como ellos se expresaban y todo, pero fluí de tal manera que el tiempo se borró, el espacio se borró. Y cuando yo hice la revisión, casi no tuve que corregir nada. Yo por eso a esa experiencia la llamo el rato. Más o menos eso. Hay gente que te dice cinco años, pero en enero, en enero, escribieron quince minutos. En febrero los carnavales no escribieron. En marzo qué calor, en abril me voy para la playa, en mayo está lloviendo. Hay gente que se pone esos pretextos. Nunca van a terminar un libro. O si lo terminan, lo terminan seis o siete años después. A menos que sea un trabajo investigativo, que requiere de mucha preparación. Pero si es una novela y breve como las mías, se debe de hacer antes de un año. Así que ese es el tiempo. Ok. Mi siguiente pregunta es, ¿cuál fue el desafío más grande al escribir esta novela? El desafío más grande al escribir esa novela fue transformar a la rabia, el enojo de Ramiro Moreno, en su capacidad de buscar la justicia. Y eso lo logré a través del amor que él sentía por Roxanne. Él quería merecer ese amor. Y sabía que Roxanne no amaría jamás a un ser vengativo. Acuérdense cuando él le dijo, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Y ella tiene una sola palabra, justicia. Pero ese cambio del personaje, de la venganza a la justicia, eso en literatura se llama arco del personaje. ¿Cómo tú logras transformar ese personaje para mejor o para peor? Porque incluso tú eres peor, le pasa algo terrible y se vuelve malo. Pero a este le pasó algo terrible y buscó la justicia. Así que ese fue el desafío más grande. Y me apoyé en los sentimientos de Roxanne porque Roxanne lo rescató a él. El amor de Roxanne lo rescató a él de una vida muy difícil. Cuando ustedes, si tienen curiosidad y se leen, se presume culpable, ustedes van a ver todo lo que sufrió Ramiro Moreno. Gracias. Bueno, una de las siguientes de mis preguntas ya le respondió, que era cuánto tiempo le dedicaba a escribir. Mi otra pregunta es, ¿ha escrito algún final que esté listo y lo ha cambiado de último momento? Sí, te voy a decir cuál. La noche no dura para siempre. Yo tenía el final donde ella se casaba. Pero yo soñé con ese final. A ella le matan al hijo, ella trata de superar ese dolor, pero el delincuente escapa de prisión. Y yo pongo que ella se casaba, todos muy felices, y yo tengo un sueño. Donde el delincuente asalta a la boca. Y ella está a punto de matarlo porque en la pelea se va el arma y ella la retoma. Ella está a punto de matarlo. Ese sueño yo lo llevé al final. Y ella cancela la boda. Las muchachas casi les dan una tarde. ¡Ah, que tuvo boda! Y les digo yo, una madre que le matan a un hijo y no ha cerrado el círculo de dolor, no puede rehacer su vida. Queda un final abierto. Que se resuelve en, solo en la noche se observan las estrellas. Es una metáfora. La noche es la adversidad. Las estrellas son tus amigos. Cuando tú tienes un problema, mira quién está a tu alrededor. Esos son tus verdaderos amigos. Porque cuando la adversidad entra por la puerta, los falsos amigos saltan por la ventaja. Les dije a la muchacha, en la segunda parte, ella se casa, pero les tengo una sorpresa. No es con el mismo. No publica. Estaban desesperadas por saber cuándo se publicaba esa novela. Así es que en esa ocasión cambié el final. Pero no estaba publicada. Cambié el final. Y en otra novela, donde la protagonista, una de las protagonistas muere, en la segunda parte la revivo. ¿Por qué? Porque fue exigencia de un editorial. Desde ese momento jamás pueden entrar en mi labor creativa. Pero entonces es la raíz de Loguera, en el crepital de Loguera. Yo pongo que hacen ver que la amiga estaba muerta para que ella regrese en Italia. Ahí lo cambio en la segunda parte. Dos. En dos ocasiones lo he hecho. Gracias. Excelente. Buenos días. Primero, mi primera pregunta sería, ¿cómo pudiera usted inspirar o incentivar a los demás a ser escritor? Primero, por la lectura. Yo soy una gran promotora de la lectura. No puedes ser escritor si no lees. No puedes. Es como no puedes caminar si antes no has aprendido a la lectura. Así de fácil. Tienes que ser lector. Lector voraz. Una vez que eres lector, yo tengo un curso en internet que tú lo puedes coger junto o por módulos. Módulo estructura, módulo atrape al lector, módulo diálogo. Porque hay personas que me dijeron, el curso me lo evaluaron a mí en el doble. La gente que me enseñó a montar el curso. Y uno de los directivos me dijo, apenas tengo un tiempecito y yo lo voy a tomar porque yo quiero escribir mis memorias. Pero había personas que dicen, y no se puede pagar a plazo. Yo le dije, mira, yo lo voy a hacer por módulo. Porque tú coges este módulo y no el otro mes, sino en tres meses tienes el dinero y yo te digo el orden de los módulos. Ya está escribiendo y lo hace muy bien. Porque es dedicado a esa persona que ve un video para tener una idea global. Después lo ve tomando apuntes. Y la tercera vez que ve el video, ya se sabe la herramienta literaria que yo le enseño. Ya sabe hacer un esquema, ya sabe hacer una estructura. Y al final de ese módulo, que son siete clases y un módulo de actividad, hay un regalo. Como diagrama su libro digital y su valuanza. Ya tú no tienes que pagar por eso. Nada más una cagátula bien bonita que te pueden hacer, que no es muy cara. Y tú publicas tu libro digital. Incluso tengo un bono para diagramar el libro en papel. Yo creo que en ese aprender... Mira, ya yo tuve una... Búscate en el internet testimonio. Tú buscas mi canal Rosemary Tapia Escritora. Y tú buscas testimonio. Escribo una novela de este ser. Yo tenía una alumna de casi ochenta años. Y ustedes veían lo dedicada que era. Y el testimonio... O me escriben... Yo les voy a dar mi celular. Seis nueve ochenta siete nueve siete dos. Seis nueve ochenta siete nueve siete dos. Y les mando el enlace para que ustedes vean gente de todas las edades interesados en escribir. Escriba claro. Hay otro. Hay gente que escribe muy bonito, pero muy complicado. Y nadie les entiende. No van a tener lectores. Ahí tú te das cuenta. Tú dices, no, yo voy a coger el de estructura, que es el primero, que es la base. Después de tres, cuatro meses tomo el otro. Incluso yo les estoy dando un descuento. Ustedes me avisan y yo les doy un descuento. Ese módulo les puede salir como por cincuenta y siete dólares. Y son entre bonos y todos diez clases. Ustedes las aprenden y se preparan. No es que yo voy a sentarme a que me caiga maná del cielo porque les sale un bodrio. Una defesión. Hay personas que han leído mucho que les puede salir algo, pero ustedes se lo agarran. La gente que critica y se tiene este error, este error, este error, este error. Y los desmotiva. Cuando lo vayan a hacer, que ustedes estén preparados. Así que yo estoy haciendo paralelo a la promoción de la lectura y el curso de creación literaria. Así que, gracias. Excelente pregunta también. Mi segunda pregunta sería, ¿qué público está dirigido su libro? Mira, yo tengo libros para todo público. Travesías mágicas, desde cinco años, porque yo se las leía a mi sobrino. Él me pidió la novela. Hazme una novela donde yo sea el artista. Tenía cinco años. Para niños de cinco años hasta cien años. ¿Por qué? Porque todos llevamos un niño interior. Dentro. Tú no ves que a veces uno coge las rabietas que son propias de los niños. Ese es tu niño interior tratando de salir. Te tiene que comunicar algo. Yo tengo para adolescentes, para niños. Tengo hasta para las chicas que me pidieron una novela romántica. Tengo novela de suspenso. Pero al final, la lee todo el mundo. Porque un niño, le dijo al papá que leyera Travesías mágicas. Dice, papá, yo estoy muy ocupado para leer libros de niños. Y le dijo, no sabes lo que te pierdo. El señor lo vio tan triste que leyó Travesías mágicas. Recordó su niñez. Y cuando llegó del trabajo, se sentó con su hija. Hablarle sobre su abuelito. Que el niño no lo conoció. Para todo público. Entonces los padres ven a un niño, a un joven de 11 años que no suelta el libro. Dice, ah, José, el libro lo tengo que leer yo. Si es que anda chateando siempre. ¿Por qué interesado en un libro? Y ahí he abarcado a cuatro generaciones. Te voy a decir por qué. El niño, los padres, el abuelo. Y posiblemente, que es muy seguro, los hijos de ese lector. Que cuando tengan cinco o seis años y se ven para leerte Travesías. Me encantó ese libro cuando lo vi. Esa fue mi proyección. Cuatro generaciones. Así que tienen que tener la gama amplia. Y bienvenido por esa pregunta de escritor. Buenos días, escritora Rosmarie. Para mí es una gratitud conversar con usted. Y me gustaría saber si, después de tantos éxitos editoriales, piensa seguir escribiendo más historias cautivadoras. Sí. Ustedes no ven que en mi página web hay una página en blanco con un signo de interrogación. Pero la escritora siempre está escribiendo una nueva novela. Ya yo estoy escribiendo mi novela del otro año. Ya tengo tema para dos años más. Mientras yo tenga claridad mental y mis dedos se puedan desplazar por el teclado, seguiré escribiendo. Incluso aunque no se puedan desplazar por el teclado. Porque ya aprendí a dictarle a la computadora. Y la computadora me escribe. Miren, yo estoy estudiando inteligencia artificial. Una vez un estudiante me dijo, ¿cómo se define? Digo, estudiante eterno. Mientras respire voy a estar estudiando. Yo ayer publiqué un video, búscalo en mi video. Con inteligencia artificial hago una promoción en italiano. Sale mi voz hablando en italiano. Porque yo estoy a la vanguardia de la tecnología. Por eso cuando llegó la pandemia ya yo tenía calles de adelanto con las videoconferencias. Ustedes entran a mi canal de YouTube. Les invito a que entren a mi canal de YouTube y se suscriban. Yo tomé un curso en España. Cómo manejar las redes sociales a través del internet. Y el profesor me dijo, entra a TikTok. Y yo dije, TikTok. Me dijo, ahí están tus niños y están tus jóvenes. Y quiero que sepas que un niño como de nueve años en TikTok. Dice, papá, no te quiero. Dice, estoy viendo a Rosmarita. Dice, papá, no puedo creer que Rosmarita esté en TikTok. Estoy en TikTok. Entonces, estoy en TikTok, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook. Y el canal de YouTube. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Porque cada vez que haya un en vivo les van a avisar. Y todos aquellos que quieran escribir ya van edificando las bases. Excelente pregunta. ¿Cómo ha influenciado en su vida el ser escritora? Yo creo que esa fue mi misión. Que la descubrí a temprana edad. Primero yo leía todos los libros de mi padre desde los diez años. Pero tuve un profesor en secundaria. El profesor Roberto Carrizo falleció este año. Me iba a ver todos los años a la feria. Que me hizo amar la literatura. Cuando él nos enseñó al grupo a analizar una obra literaria. Yo supe sin ninguna duda que yo iba a ser escritor. Yo trabajé con mi hermano Raúl como gerente de la empresa por veinticinco años. Y le dije, yo me voy a retirar para dedicarme a la literatura. O sea, a los cuarenta y nueve años me retiré para dedicarme a la literatura. Y él decía, el negocio más malo. Pero yo venía de mercadeo. Y yo sabía que el libro, aunque sea un gran esfuerzo intelectual, es un producto. Y hay que mercadearlo como tal. Entonces la gente dice, guau, esta mujer, ¿cómo vende? ¿Qué será? Unos dicen que hacía brujería. ¿Qué es eso? Me lo dijo a mí en la cara. Dice, me han dicho que eres bruca. Dios, no sabes lo fácil que sería para mí convertirte en sapo. Hago así, quedas. Y todo el mundo se burló de él. Porque así es la gente de absurda. Cuando tú hagas un libro, tú tienes que salir a mercadearlo con un producto. Esa experiencia en mi trabajo me ayudó en la literatura. Y la literatura es el centro de mi vida profesional. Paralelo a mi vida personal y a mi familia. Y para mí, el fundamento más importante de la lectura, además de la creación, son ustedes, mis lectores. Hubo un escritor que dice, yo no sé por qué los lectores quieren tanto a Rosmarita Apea. Y yo me volteo así, digo, cuando te escriben, les contestas. Yo no tengo tiempo para ello. Digo, ahí está la respuesta. Yo sí tengo tiempo. Entonces, tienen mucho que aprender. Y si no lo hacen en esta vida, lo harán en otra vida. Así que, excelente pregunta. ¿Cómo es el desarrollo de los personajes con sus personalidades? Eso es bien importante. Cuando tú, eso lo llamo yo coherencia. Si tú es en mujeres en fuga, vamos a ponerte niña bella, que es más leída. La mamá de la niña bella es una filibora, que después, en el arco del personaje cambia. Ella nada más pensaba en comprar, en embarazarse en Venecia, en esas frivolidades. Entonces, tú tienes que el diálogo estará de acorde con la personalidad. Entonces, tú vas poniendo los rastros de la persona, no solo físicos. A veces yo ni describo al personaje, pero yo tengo que visualizarlo. Porque para hacer una novela, tú tienes que conocer a los personajes como si fueran tus mejores amigos. Porque en base a eso es que vas a alcanzar la coherencia. Porque tú no puedes poner a una mujer frívola a hablar como la madre Teresa. Tú la tienes que poner hablando las filibroidades y todo. Mira, ahí hay un personaje muy interesante que es Doña Antonia, que es la que le pone el humor a la novela. Y la traje de Monadrillo, la capital del humor. Y la señora, en toda la adversidad que tiene la novela, la señora siempre tiene un chiste. Esa tal vez sea una de las partes más difíciles de la novela después de la estructura. Caracterizar a los personajes. Porque tú has leído novelas que todos los personajes son iguales y los clonaron a todos. Y todos son como el autor. Eso no puede ser. El lector lo descubre y le da pereza y suelta el libro. Eso sí aprende. Yo tengo un módulo que dice personaje. Ahí te explico todo. Te pongo ejemplos de personajes. Las novelas se recuerdan por sus personajes. Vida de compromiso se recuerda por la maestra Rosa. Roberto por Tutti. Entonces, lo que hace inolvidable una novela son sus personajes. Así que esa novela, esa pregunta es excelente. La pregunta es si usted tiene alguna parte que le llamó más la atención al momento de su libro. O que usted cree que a los lectores pueda ser impactante para ello. Y además de eso, me gustaría que usted diera como algún consejo para que nosotros, los jóvenes, nos volvamos felicitores de usted. Porque es la primera vez que yo leo una novela de usted y la verdad es que me gustó mucho. Hay algo bien importante. Cuando tú estás leyendo una novela, la novela ríe por un efecto de causa y efecto. Si la persona toma una mala decisión, va a pagar por esa mala decisión. Cuando tú ves esa acción y esa consecuencia, tú aprendes. Porque la literatura, el género novela es el que más se parece a la vida. En cada lectura, en cada evento, tú haces tu propio análisis. Y si a ti mañana o pasado se te presenta una circunstancia parecida a la novela, va a llegar como una luz de la oscuridad, diciéndote, esa decisión que vas a tomar puede tener estas y estas consecuencias. Y tú se lo comentas a una amiga y dices, ¿y tú dónde aprendiste eso? ¿Quién te dijo eso? Y tú vas a decir, me llegó con una luz. Te llegó porque en tu cerebro se sembró la semilla de la reflexión. Sobre todo acto tiene una consecuencia. Mira, hay una novela que yo hice de embarazos en adolescente y una de las chicas de la profesional me dijo, escritora, usted se pasó porque usted la puso a parir mellizo. Digo yo, pero es que yo soy melliza, ¿por qué no puedes? Y además te pregunto, tú catorce años y tú estás preguntando de embarazo, tú tienes que terminar tu colegio, graduarte como una profesional para entonces pensar en una familia, porque si no quiebras tu futuro. Y la chica hizo esa reflexión, pero el impacto de ella era que la chica de la novela había quedado embarazada y de mellizo. Y yo digo, me traumó, te traumé, no, te advertí. Esa reflexión que tú haces sobre, me gusta porque yo atrapo al lector. Hay gente que es muy aburrida. Ya yo no los leo. Antes yo los leía por disciplina. Ustedes me enseñaron. Antes mil páginas me las tragaba. Ahora yo les doy 30 páginas. Si en esas 30 páginas no me atrapa, yo suelto el libro y busco otro. Excelente. Excelente. Haces una pregunta con una reflexión. Muy buena. ¿Vio? Buenas. Te das cuenta que la escritora es milenio en computación. Ok, muchas gracias. Yo quería hacerle dos preguntitas. Si no hay mucha molestia, una muy personal. Al contrario. Ajá, bueno, la primera sería, dijo que la novela estaba basada en la crónica política local y latinoamericana en las últimas décadas. Entonces, mi pregunta, mi primera pregunta sería, ¿cómo qué modelo político maneja en la narrativa? Y personalmente usted, ¿qué tipo de modelo político, corriente política, filosofía política promueve o apoya? Yo leo, escucho, estudio mucho del ambiente político, porque a mí me encanta la política. Yo no voy a decir que a mí no me gusta la política. A mí me gusta la política. Y no estoy hablando de la política partidista, sino la política para mejorar las condiciones de vida de todos. El modelo democracia. Con todas sus imperfecciones. Miren hacia los países socialistas. Cuba, Nicaragua, Venezuela. Yo no quiero tener que ponerme una zapatilla para caminar con los inmigrantes para irme para Estados Unidos. Primero que no aguanto dos kilómetros. Me tienen que llevar una ambulancia y nadie me va a llevar una ambulancia. Entonces, el sistema que tenemos democrático en Panamá, con todas sus imperfecciones, es mejor que el mejor sistema socialista o comunista. Así que ahí, en esa fila, no me van a encontrar nunca. Por mis novelas, ustedes se dan cuenta que yo tengo una inclinación social. ¿Por qué tengo esa inclinación social? Porque yo trabajé varios años en la pastoral social de la iglesia en Chitre. Yo estuve muy en contacto con las clases más desposeídas. Sé de sus necesidades. Y sé que un buen gobernante gobierna para esas clases. No voy a participar en la política de manera de partido o de manera individual, porque yo tengo una salud muy frágil. Y siempre la he tenido desde niña. Pero a través de mis novelas yo mando un mensaje claro y contundente. Jamás que Panamá se arrope con el manto de los socialistas, donde todos los que no piensan como ellos son traidores a la patria. Yo no quiero vivir en un país así. Yo quiero vivir en un país donde todos respeten el pensamiento, incluso el de ellos. Sin descalificaciones, porque todos amamos a nuestro país. Y que las decisiones que vayamos a tomar en la vida no sean por las arengas de esas clases que abren la boca y es como si tuvieran una antorcha en la boca. Sino que sean después de un análisis, porque ustedes tienen un pensamiento crítico. No a esto, no a otro. Lee, estudia y analiza. Aunque te equivoques, no importa. Lo hiciste en base a tu conciencia y a tu criterio. No en base a las arengas que escuchan porque quieren destruirlo todo. Yo creo en la reconstrucción de un país con bases sociales, con preferencia a los más pobres. Porque no es que les vas a regalar, danles la oportunidad de estudio y ellos saldrán de la pobreza. Porque la única puerta decente para salir de la pobreza no es la revolución ni quitarle al otro lo que tiene, sino la educación. Y que en base a tu trabajo, tú tengas una mejor vida. Ok, muchas gracias maestra. También apoyo ese tipo de pensamiento político. Te felicito porque eres joven y los jóvenes a veces se dejan guiar por la efervescencia del modelo. Entonces necesitamos más jóvenes reflexivos como tú. Y bueno, mi siguiente pregunta, me llamó la atención las primeras palabras que dijo sobre que usted estudió filosofía. Y quería saber qué tipo de filosofía, o sea, cuál es la filosofía central. ¿Qué tipo de filosofía central se maneja para desarrollarse en torno a la trama? O sea, con los personajes que lo rodean, ¿qué es lo que aspira universalmente para su país o para las metas que tiene? Lo dijiste tú en la pregunta. Poner a su país en primer lugar. No su deseo de venganza. No el sacarse el clavo. Sino el bienestar del país. Pero para que haya democracia, tiene que haber justicia. Porque sin justicia no hay nada. Que no haya esa impunidad rampante. Que el que la haga, la pare. Y no por venganza, sino por preceptos. Entonces, esa filosofía que él maneja en la novela es la filosofía del hombre que ha madurado. Del hombre que no pone su sed de venganza por encima de todo y ejerce el poder a sangre y fuego. No. Él, respetando los poderes del Estado, encarga al procurador. Le da una satisfacción al que arresta al presidente. Porque fue víctima de mucha injusticia. Y acuérdense las últimas palabras. Cuando él le dice, eres un perro. ¿Y qué le contesta el comisionado? Y tú, un corrupto. Y tú, un delincuente. Sí. Un delincuente. Entonces, ahí se dan cuenta que él ha podido mandarlo hasta desaparecer por todo lo que él hizo a la mujer, por lo que él hizo a él. Sin embargo, tiene que afrontar la justicia. O sea, logró superar su, digamos, su complejo de venganza. O sea, más bien, o sea, va en concordancia con lo que es el estoicismo. O sea, no se centra más en lo que él desea, sino en lo que necesita para su vida y lo que necesita la gente. Y esa corriente, los estoicos, él agarró su sufrimiento para superarse espiritualmente. Para buscar el balance. Ahí triunfa el ser humano. No sale el animal que va a cobrar venganza porque se tiene que defender. No, él ya sabe que esa etapa pasó. Que ahora llegó el tiempo de la justicia. Esa es una novela que nos enseña, que nos enseña a reflexionar. La satisfacción de la venganza es muy corta. La de la justicia es para siempre. Ok, muchas gracias, maestra. Le quería decir por último que me gustó su novela. No acostumbro mucho a leer este género. Yo también, yo soy muy lector, también soy escritor, lo más que no he podido publicar algunos de mis cuentos. Tengo algunos cuentos guardados en mi Word, pero no sé, no sabría dónde publicarlos, en qué editorial subirlo. El editorial, te voy a dar un consejo. El editorial es muy difícil. Y cuando lo tengas recopiado, saca derecho de autor. Solo te cuesta siete dólares. En el Ministerio de Cultura lo puedes hacer en línea. Y ya tienes, ya estás protegido. Ahora nada más tendrías que invertir en una carácula y publicarlo en la, en digital. Cuando ya te da cierto dinero, ese dinero te puede dar para publicar por pequeños lotes en, en papel. Tenlo bien guardado y guárdalo en la nube, que se te daña la computadora y adiós cuentos. No, lo tengo en manuscrito, así que no hay problema. Ah, bueno, pero después. Y está en el, en el cerebro. No, pero el cerebro olvida. Así que tienes que escribirlo, guardarlo en la nube, y ahí llegará el momento de los editoriales. Los editoriales solo se interesan en el escritor, que tiene mucho éxito. Porque es el, el, el comercio, ¿no? Pero uno, cuando ya tú tienes, que has vendido bastante en la web, entonces ya comienzan a mirar hacia dónde estás tú. Y puedes también participar en concursos. Éntrate a la página de cultura, porque ahí te lo publican. Acuérdense, mi teléfono, apúntelos, 6980-7972. Yo los oriento. Así es que... Muchas gracias, maestra. Buen día. Gracias, igual. Buenos días. Ante todo, señor. Pregunta bien. ¿Tú planificas historias al detalle antes de escribirlas o antes de surgir sobre la, sobre la marcha? Las dos cosas. Yo, al principio, expliqué que hay autores de brújula y autores de mapa. Los que hacen una estructura de mapa, los de brújula, los que siguen como el fluir del pensamiento. Pero yo tengo las dos formas. Si yo hago una estructura y me llega una idea, yo la cambio. Pero guardo la versión 1, versión 2, versión 3, por si al final no me gusta, y me gusta más la anterior, no perderla. Adelante. Un consejo a los nuevos inscriptores. Ah, ya, sí. Tienen la señal baja, pero adelante. Un consejo a los nuevos inscriptores. Bueno, leer, leer, leer y leer incansablemente. Porque si tú lees, tú vas como en tu mente formando la estructura del género que quieras. Si tú quieres leer poesía, escribir poesía, leer poesía. Si quieres escribir novela, lee novela. Pero tienes que leer. Y después que lees, tienes que aprender ciertas herramientas literarias. Hay libros, puede ser por libros, que es mucho más difícil. Porque a veces no sabes ni qué libro comprar. Ya te dije que yo tengo un curso grande y uno por etapas. Pero lean, primero lean, lean, lean incansablemente. Y así se van formando y les es más fácil escribir. Dígame, lean. Mi primera pregunta es cómo y qué tanto usted cree que la lectura pueda influir en la conciencia pública y la lucha contra la corrupción. Mucho. Te voy a decir porque se les pone un espejo. Así se les pone un espejo y muchos se reconocen. Que lo nieguen no importa que lo nieguen. Pero entonces saben que la sociedad los tiene vigilados. Y que a la hora del plan, cuando van, ellos buscan la reelección, ya tú sabes su comportamiento. Y tú no vas a votar porque te den beneficio. Tú lo que quieres es que haga lo mejor por tu país. Para que mejore el país. Entonces ya saben ellos que hay cierto nivel de conciencia. Que no es que porque cuántos carros salieron en la caravana. No. Tú vas a votar por lo que hizo él en el periodo pasado. ¿Qué hizo? ¿Cuántas leyes creó? ¿Cuáles de estas leyes beneficiaron al pueblo? Entonces creaste conciencia. Y yo les voy a decir que sí se logra. Porque hay personas que hace mucho tiempo leyeron No Hay Trato. Y se han encontrado conmigo y me han dicho. Y yo leí No Hay Trato y yo jamás olvidaré esa novela. Entonces sí crearon conciencia. Y esa es una de las novelas más fuertes contra la corrupción. No Hay Trato Agenda para el Desastre y Retorno de los Bárbaros. Y la otra. El poder de ser más cara. Se presume culpable. ¿Y qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Hay un lector que me busca en la feria. Él sabe que el año prelectoral. Yo siempre saco una novela política. Y me dice. ¡Jole! Dio hasta con el banquillo. Y hay gente que me dice. Este es fulano. Y ese es un personaje de ficción. Bueno, si se te parece a alguien, no es coincidencia. Es intencional. Para que tú identifiques quiénes son los falsos profetas. Así de fácil. Si a ti se te parece al representante de tu comunidad, es el representante de tu comunidad. Aunque yo no lo conozco. Porque eso es lo que logra la literatura. La próxima pregunta. Mi próxima pregunta es. ¿Qué consejo le daría a usted a otro escritor interesado en abordar temas de corrupción en sus obras? Primero que se documente. Porque si no, viene lo que dijo Gilberto. Te bloqueas. No tienes la capacidad. No tienes un fondo filosófico del personaje. Entonces tienes que estudiar. Tienes que estudiar el comportamiento político, tal vez de las últimas décadas. O dos décadas. Entonces, con todo ese conocimiento, tú puedes hacerlo. Y yo les recomiendo que escriban antes otra temática. Para que entren con ustedes ya conociéndolo. Si tú creas que una novela sobre, vamos a poner el desempleo, un tema social. Ya la gente dice, cuando es un tema político, es que, ah, yo leí una novela de ella. Los Ángeles del Olvido, Trabajo Infantil, Niña Bella, Desempleo, Roberto por el Buen Camino, Delincuencia, Juvenil y Pandillerismo. Entonces la gente dice, vamos a ver cómo aborda este tema. Iniciar con el tema político como primera novela, yo no lo recomiendo. Tienes que tener ciertas destrezas, porque la novela política es muy difícil, porque es el ambiente, el ritmo es trepidante, tú no respiras. En el poder desenmascar a un lector que le puso la radiografía, dice, ¿por qué recreato? Dice, no, mientras yo la leía, yo no respiraba, yo no me movía. Yo quería saber qué pasaba. Ese es el ritmo de la novela política. Así que se hace la práctica en otros temas y después se infusiona en la política. Gracias. Bueno, a la orden, la próxima pregunta. Buenos días. Primeramente, es un gusto hablar con usted. Anteriormente, usted nos había dicho que en todo este mundo de la escritura hay muchas adversidades, malos comentarios y más por el hecho de ser mujer. ¿Qué recomendación o qué consejo le daría a las personas que apenas están introduciéndose, cómo pueden lidiar con las adversidades que usted dijo y los malos comentarios? Bueno, los malos comentarios, si son constructivos, acógelo, estúdialo y superalo. Si son destructivos, no permitas que te afecten. Tú sientes que ese ladrido de esa persona es un aplauso porque nadie patea a un perro muerto. si te está atacando es porque ve talento en ti y no quiere competencia o porque se miró en un espejo y sabes que tú eres mejor escritor, escritor aquel. Que eso no te preocupe en lo absoluto. Yo inclino la cabeza y digo gracias, gracias. Después tienen hasta el cinismo de pedirte ayuda después que trataron de destruirte y yo los miro así y le digo yo le hago favores a mis amigos, a mis enemigos con perdonarlos es suficiente. Yo no soy tu enemigo, todo el que intenta hacerte daño es tu enemigo y tienes que apartarlo. Ya tú te das cuenta que eso no es una que te puede afectar, sino que esa persona te está aplaudiendo por qué no se ocupan de otro y se ocupan de ti porque te pido talento. Tú inclinas la cabeza y dices gracias. Si te llamé la atención fue por algo. Ya. Así de fácil. Siéntelo como un homenaje al médico porque te lo reitero nadie patea a un perro muerto. Bueno, mi siguiente pregunta es al terminar la novela que usted vio que después de mucho tiempo logró terminarla, ¿qué fue lo que más la alegró de todo este proceso? De mi primera novela me imagino que te refieres porque es la la primera novela nunca uno sabe si va a terminar una novela aunque tengas cuarenta novelas escritas porque esa es la magia de la creación. Fue algún chico que habló muy bien sobre el bloqueo. A mí no me ha pasado pero puede pasar. Cuando tú comienzas una novela tú nunca sabes si la vas a terminar. Cuando ya tú pones el punto final que tú terminas la novela tú sientes una inmensa felicidad. Lograste tu objetivo terminaste la novela y tienes que seguir. Tu sueño continúa hasta que tengas el libro en tus manos y lo pongas a la venta. Es un proyecto y comienzas con el otro. Sueña cumple tu sueño y sigue soñando. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenos días escritora ante todo. Mi primera pregunta sería ¿cuál ha sido el libro que más orgullosa ha estado de escribir? Vida de Compromiso la historia la historia de mi madre educadora por 30 años que se entregó en cuerpo y alma a su familia y a la educación. Esa es mi novela favorita y la va a ser siempre. El personaje de la maestra Rosa es un personaje admirable. Esa es mi novela favorita. Y mi segunda pregunta sería ¿un libro que la haya marcado como escritora? La raíz de la hoguera tiene dos hilos narrativos. El contemporáneo el de ahora y el medievo la edad media. Harmonizar esos dos hilos narrativos me costó tanto trabajo que llegué a pensar que no podía lograr. Yo me acuerdo que yo tenía un asesor literario y le pregunté si tú puedes y comencé a leer novelas del medievo porque el personaje contemporáneo no podía hablar igual a la mujer del medievo y cuando yo se la presenté para que la revisara me dijo está excelente tu novela. Esa fue como una maestría. A partir de la raíz de la hoguera yo no he confrontado ningún problema. Los lectores me pidieron continuación y el crepitar de la hoguera fluyó con una rapidez increíble porque ya había vencido ese obstáculo. Así que esa novela me marcó a mí un antes y un después. Muchas gracias. Pómanos a la orden. Vengo con mis preguntas. Tengo una pregunta de la misma novela. Yo me preguntaba si el romance entre Nico y Adelina debería o sea tuvo que haber surgido para que fuera de tal impacto como la rabia de Simón. No. El romance ese se da porque ella se decepciona de su esposo. Ve que solo le importaba el poder y apoyar a su hermano. O sea al encontrar con un hombre que era capaz de arriesgar su propia vida para defenderlo de ahí surge el romance. De ahí surge el romance porque incluso Nico arriesga su vida. Pierde todos los privilegios que tenía en el gobierno de los hermanos Valdivieso y todo lo hace por amor Adelina. Ante esa demostración de Adelina ella se enamora. De ahí surge el romance. La otra pregunta ¿Usted siente admiración por algún otro escritor aparte que de usted mismo? Yo siento admiración por todos los escritores incluso por los que me critican que se han atrevido a escribir y a publicar porque no es fácil en primera instancia no es fácil y en segunda instancia los que tienen compromiso tienen toda mi admiración porque una cosa es escribir para que la foto salga atrás de la contraportada y otra es hacerlo con compromiso allí radica mi admiración por todo el que hace un esfuerzo creativo y jamás voy a criticar una obra literaria porque yo respeto el esfuerzo creativo puede que me guste o no eso no es importante ni es relevante pero el esfuerzo creativo yo lo admiro muchas gracias cómo no a la orden buenos días buenos días mi primera pregunta es de todos los géneros que ha escrito sus obras cuál es el género en el que usted menos se siente cómoda escribiendo bueno yo he escrito nada más novelas y unos que otros cuentos pero el que yo mi género es la novela ese es en el género que yo me siento no sólo que fluyo sino me siento feliz de desarrollarlo gracias la otra pregunta de todas las obras que ha escrito en cuál personaje siente usted que se puede identificar más Sara Ortiz de No Hay Trato lean No Hay Trato para que vean a Sara Ortiz ese es el personaje con el cual yo más me identifico muy buenas las dos preguntas bueno quien más falta que sean rapidito así adelante dígame a ver qué se le complica a usted para realizar un libro qué es lo que más se le complica no se me complica nada y te voy a decir por qué yo me preparo yo hago mis lecturas yo hago la ficha de los personajes yo hago un una secuencia narrativa por lo tanto yo sé lo que va a pasar en el primer capítulo en el segundo hasta el final si me llega una idea yo pongo segunda versión lo grabo con otro nombre por si después no me gusta y continúo cuando tú estás preparado nada se te complica es como cuando tú vas a un examen si tú estudiaste y estudiaste todo lo sacas bien y nada se te complica entonces cuál es el mensaje hay que estar preparado buenos días buenos días mi pregunta sería usted como escritoria mayormente de novela considera que leer novela es lo que deberíamos leer o indicar para formar para completar una formación si tú quieres si tú quieres escribir novela o a ti te gusta el género novela porque te enseña muchas cosas de la vida es perfecto pero yo también leo poesía yo leo todos los domingos poesía porque siempre lo he reiterado para mí la poesía es la celebración de la palabra yo leo más novela porque el género que yo desarrollo es novela y leo ensayo porque todos los estudios sobre las temáticas que yo desarrollo están en ensayo mi segunda pregunta sería para usted que hace un libro un buen libro si hace un libro un buen libro los lectores un libro puede ser el mejor libro del mundo pero si no tiene lectores no es un buen libro aunque te suene contradictorio los lectores son los que dicen la última palabra no son los críticos son los lectores esto no es trabajo de los estudiantes nada más es trabajo del profesor que ha sido un facilitador para la reflexión y para que apliquen el pensamiento crítico a la obra literaria excelente muy buenos días Romeri es un placer es un honor compartir con estos ilustres estudiantes que han demostrado una gran capacidad lectora gracias a que como bien hace una pregunta creo que era la estudiante Alice ella decía bueno que si es obligatorio que debemos leer creo que preguntaba ella y muy bien se le esto se le reforzaba que leer y precisamente pues una novela en la que ella pueda recibir una serie de conocimientos que le permiten aplicar a su vida personal y profesional definitivamente que leer y comprender lo que se lee con gran facilidad es un es un don que se puede desarrollar el estudiante tiene esa capacidad de emitir juicios muy particulares felicito lo felicito a todos Gilberto es un estudiante que casualmente en la última clase presencial me mostró Romeri de manifiesto que él tiene el arte de la guerra el libro y me dice profesora lo leo y lo leo y lo cargue en la mochila y fíjate que le decía bueno la escritora en tiempos de la pandemia nos hizo un video en el que nos manifestaba y lo compartí por esos dos esos tiempos con los estudiantes que tuvieron la oportunidad de dictar el curso y fíjese que que en realidad tiene él y lo manifestó en su forma de participar en esa expresión muy fluida y muy consona con sus pensamientos y su inteligencia que pues lee lo suficiente y era un libro que le decía bueno ojalá todos los estudiantes lo puedan leer porque no es solamente para la guerra sino es precisamente encontrar esas estrategias que necesitamos en la vida como familia como individuos como amigos como parte de una sociedad parte de un país y parte de una universidad que lo que se espera es que el estudiante pueda desarrollar toda esa capacidad esas destrezas esas habilidades que tiene para expresarse para ser excelentes estudiantes que no superen porque lo que queremos es que el estudiante tenga esa facilidad me sorprendieron muchos estudiantes con sus preguntas las he ido anotando Katherine felicito su participación excelentes preguntas el resto de los demás lamento el que no haya podido entrar pero quiero agradecerle eternamente este espacio esta oportunidad que tiene el estudiante para compartir con sus escritores panameños y que bien es cierto pues ellos tienen la oportunidad de leer por placer elegir sus autores elegir las obras que le llamen poderosamente la atención y que sientan que es necesario sabemos que se les obliga a leer determinados textos y autores porque precisamente son parte de su formación académica y que lo más importante es la aplicación de estos conocimientos para que ellos puedan aprovechar a todo el que se dedique a ser escritor y que comparta sus conocimientos y su profesionalismo con todos los lectores que somos los que activamos a ese autor y deseo pues eternamente que ellos sientan ese agradecimiento de esta participación este conversatorio que le facilita precisamente perder ese temor muchas veces el estudiante siente temor cree que lo va a hacer que no lo va a hacer bien y bien le decía Rosemary pues todas sus preguntas son importantes para mí porque todas tienen un valor cada lector tiene una percepción y eso es lo más importante que deseamos le agradezco eternamente su espacio su tiempo que es valioso le agradezco al equipo de de Christy es un equipo que se encargó de hacer el contacto se encargó de revisar las preguntas usualmente lo hago yo siempre primera vez Rosemary y usted lo sabe que yo preparo mis conversatorios con los estudiantes previamente y en esta ocasión como estábamos de manera virtual le decía bueno usted se encarga con su equipo ellos tienen cada uno tiene un equipo y de allí mira que deseo pues felicitar a ese equipo deseo felicitar a Campos que fue la coordinadora de su equipo y de ir seleccionando estas interrogantes muy bien estructuradas entonces muchos aplausos para este equipo y para todo el grupo en general gracias por su participación y bueno solo me resta seguir agradeciendo a la escritora su disponibilidad le agradezco la atención a la orden siempre Silda siempre van a contar conmigo pero veo aquí un Raúl Samaniego incrisis que levantaron la mano si no yo participé pero tenía dos preguntas adicionales que quería hacer y es que la primera sería en su opinión aquí en Panamá ha aumentado la cantidad de lectores y la otra sería que si todos los escritores de nuestro país tienen apoyo por parte del gobierno bueno te voy a contestar la primera si han aumentado los lectores porque ya yo pasé del medio millón de libros vendidos y eso lo leen mayormente porque llevo la estadística de Panamá también los tengo en Hotmart en digital ustedes que son muy un poquito más bajos pero la mayoría de la gente le gusta el papel y los tengo en Amazon para la gente que vive en el extranjero y con relación al apoyo nunca esperen el apoyo del gobierno háganlo ustedes porque cuando ustedes lo hacen con su propio esfuerzo el nivel de satisfacción que siente es inmenso porque después aquel que te apoyó te dice yo quiero que tú escribas sobre la inmortalidad del cangrejo y ya como te ayudó tú te sientes comprometido exactamente siéntete libre hazlo con tu esfuerzo yo te puedo decir cómo lo vas haciendo poquito a poquito tú puedes primero publicar digital después publicar 30 libros después 50 después 100 yo te oré olvídense del apoyo del gobierno además el gobierno tiene muchas necesidades entonces todos los artistas van a querer que lo apoyen que todo el mundo surga por su propio esfuerzo no les va a gustar mucho lo que te dije pero es la realidad cuando tú todo lo haces con tu esfuerzo tú te sientes que no tienes compromiso con nadie Cristi también había levantado la mano el nombre de nuestro grupo es la nuestra profesora quería agradecer a nuestra profesora Saida Samson por darnos la oportunidad de contactarnos con usted para este conversatorio de sus novelas de su trayectoria de su vida los consejos que nos ha dado y por las palabras más que tú miren yo le voy a mandar el enlace del video editado a Saida para que lo comparta con ustedes divulguenlo entre los familiares porque esa reflexión que ustedes hicieron puede ayudar a alguna persona que esté confundida le puede abrir la mente y puede decir lo que dijo Cristi tiene razón lo que dijo Raúl de esa manera las personas van viendo el video sus familiares y pónganlo en las redes sociales si quieren pero hagan que este video se vea porque vale la pena yo los felicito me siento orgullosa de jóvenes como ustedes y no me queda otra cosa que decir que estoy a la orden siempre les di hasta mi celular porque sé que ustedes merecen toda mi atención un fuerte abrazo y hasta siempre me me Gracias por ver el video.